hola qué tal youtube bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a ver lo que son los que y los tags vamos a ver cómo funcionan los tags también los que es cómo implementarlos y este cuáles son sus diferentes métodos entonces sigamos hacia el tutorial bueno entonces vamos a continuar con los tutoriales lo que vamos a ver el día de hoy van a ser este stack y queues entonces vamos a crear nuestro folder de stack y vamos a crear nuestro nuevo folder de queue vamos a empezar con el stack porque en realidad es muy es muy sencilla la clase se va a llamar stack.ts quiero abrir mis notas porque esto ya lo planeé para que así no hubiera errores entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear nuestra clase y le vamos a llamar obviamente stack ok donde esta clase va a tener una propiedad items que va a ser de tipo lo vamos a poner de tipo any porque en realidad un stack en la vida real bueno no en la vida real para la hora de que nosotros estamos creando un stack para lo que sea puede tener cualquier tipo de tipos ya sea número ya sea string sea este lo que sea este number strings funciones un stack de objetos un stack no se me ocurren más cosas pero en verdad o sea el stack puede tener en el número de diferentes tipos de data por ende lo vamos a dejar así vamos a poner su constructor donde vamos a hacer que este items o lo que va a tener el stack va a ser un array vacío ahora normalmente y yo sé que ustedes lo han visto un array si cuando ustedes tienen un array este de hecho el array tiene muchas cosas de lo que un stack en verdad hace y esto es algo que javascript se lo agrega al en realidad el array es un objeto detrás en javascript y ese el objeto del array ya tiene este varios métodos como push pop un shift shift y demás y todo esto viene de hecho de lo que vendría siendo un stack entonces normalmente un stack así como lo dijimos tiene un pop que pop ya yo sé que ya se lo saben si nosotros vamos a yo voy a abrir aquí este donde esta safari acá si yo me voy a la consola a ver si está lo suficientemente grande para que ustedes vean le pongo let array2 equals 1,2,3 array.push3 este si hago array2 ahí van a ver el 3 que acabo de agregar y si hago array2.pop este quita el último si vuelvo a hacer array.pop vuelvo a quitar el último y ya no deben de haber 3 entonces justo el array tiene muchas cosas muy parecidas a lo que hace y vamos a quitar esto que estos son los filtros ese es el setup de mi de mi cámara que no pueden ver ustedes aquí pero de hecho justo por allá está como más espacio bueno total sin desviarnos pop la función de pop simplemente lo que va a hacer es this.items.pop entonces este vamos a hacer uso de esto y yo sé que esto es como muy redundante pero en verdad tiende a ser este pues es la manera de implementar el stack en javascript ahora algo muy importante y vamos a estar poniendo lo que hace cada método elimina elimina el último valor is empty regresa boolean si si está verdadero si está vacío entonces is empty si que es el método que vamos a hacer como podrán adivinar vamos a checar su length y vamos a hacer si este es igual a cero y le vamos a poner return porque lo estamos haciendo de esta manera porque si el length es igual a cero quiere decir que está vacío entonces va a regresar verdadero si el length no es igual a cero quiere decir que no está vacío y va a regresar falso entonces regresa verdeo si está vacío de no ser así falso o regresa true si vacío else false porque es importante porque a la hora de que hagamos pop podemos hacer if is empty que quiere decir si está vacío si está vacío no podemos este eliminar nada de este stack entonces si está vacío vamos a hacer return underflow que quiere decir underflow underflow quiere decir que está vacío entonces no hay ni un flow de data en el stack por eso es que es underflow como ustedes han oído stack overflow es cuando hay un un exceso de data en el stack y it overflows overflow en inglés quiere decir cuando se como que se derrama algo entonces por ejemplo un overflow of water quiere decir cuando se derrama agua del vaso entonces básicamente así como se derrama agua del vaso overflow es cuando se derrama data de o sea porque hay no hay suficiente memoria para aguantar todos los valores en el en un stack normalmente eso es un stack overflow entonces un stack underflow quiere decir que no hay memoria entonces simplemente para que sepan que significa esto de underflow por ende que quiere decir que si queremos este eliminar algo pero ni siquiera hay no hay nada que eliminar quiere decir que está vacío por ende underflow vamos a hacer otro método que es el push super este intuitivo y este no necesitamos checar nada porque puede tener cero puede tener los valores que tenga siempre vamos a poder agregar y esto no es this.empty this.items.push y que que vamos a poner es un valor de tipo vamos a poner any porque de nuevo puede ser cualquier tipo de valor entonces no importa si está vacío no importa si tiene muchos valores siempre vamos a poder este agregar valores peak 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 es algo que no está construido dentro de el array de javascript y eso está bien porque en realidad no es necesario pero peak te va a regresar el último valor del stack ok luego vamos a hacer problemas que justo para los que no me siguen en twitter me pueden seguir en twitter mi twitter handle o mi username es este entonces el que me quiera seguir aquí pongo cosas de de algoritmos y demás pero bueno como puse en twitter este voy a estar haciendo problemas del itcode donde van a haber problemas de stack van a haber problemas de mapas de sets etc etc pero bueno sin este como se dice sin salirme del tema peak lo que hace es que regresa en este caso el último valor del stack un stack normalmente se refiere como a una estructura de datos que es este first in first out que quiere decir esto a mi me gusta enseñarlo de esta manera stack of books y capaz no es como que lo más intuitivo pero por ejemplo aquí ven los libros entonces tu digamos que tenemos un libro un stack más pequeño como este tenemos el primer libro digamos que es el de harry potter entonces el segundo libro que es la secuela de harry potter o sea harry potter 2 que chamber of secrets luego tenemos este no se otro libro el que ustedes quieran entonces si nosotros queremos agarrar este en medio vamos a tener que primero hacer un pop a este libro y si queremos ver los valores podemos hacer peak o si lo queremos eliminar podemos hacer pop también pero lo importante es que la manera en que manejamos la data es que si queremos llegar al a por ejemplo ahora digamos que tenemos más libros si queremos llegar a este rojo de acá vamos a tener que quitar todos estos hasta llegar a este libro de acá y ya manipular la data de este libro entonces first in que quiere decir este no mentira first in first out no es last in last in se refiere al más reciente o sea quiere decir que el más reciente se va a salir so last in el último que llegó es el primero que se va a ir luego vamos a ver que 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 si es first in first out ahí es el donde yo me estaba confundiendo pero básicamente el más reciente es el que se va primero o sea el last el último en llegar es el first out so last in first out esto se le llama lifeo y es más lo voy a poner acá para que no se los olvide eh stack lifeo que eso es igual a last in first out y de hecho justo en este video también vamos a ver el stack eh y de hecho no quiero tardarme mucho en esto pick simplemente vamos a hacer también un check de si esto no está o sea si esto está empty vamos a regresar underflow que quiere decir que no tenemos nada que regresar no tenemos nada que hacer un pick si no hacemos this.items eh bueno vamos a regresar no ni vamos a eliminar ni vamos a agregar simplemente vamos a regresar ese valor this.items y vamos a regresar obviamente el last in que ese es el el que está al final y para agarrar agarrar el el valor final this.items .length que si se recuerdan .length te regresa el último índice que entonces esto se refiere al último valor y de hecho esto también lo voy a limpiar de esta manera lo último que queda es hacer un print donde voy a hacer print stack esto es muy fácil donde vamos a hacer letString es igual a esto y for letItem es igual a o podemos hacer esto for letItem in this.items string más igual donde voy a pasar el item voy a poner esto y luego al final simplemente voy a imprimir el string que estamos haciendo que estamos agregando a un string o sea todo lo vamos a poner en un renglón porque si usamos console.log que también lo podemos hacer va a imprimir renglón por renglón y yo quiero imprimir todo esto en una sola línea entonces vamos a implementar este stack oh ahí pique minimizar creo sin querer vamos a poner esto de acá en link list implement entonces eso lo voy a dejar ahí ustedes no se preocupen esto todo lo tienen en github entonces no tienen que copiar y pegar lo lo que yo tenía acá ustedes simplemente chequen el github repo pero bueno así como los binary trees un link list está formado por varios list eh link list dios mio solo porque del archivo así como eh me fui a otro video vamos a implementar el stack let stack es igual a new stack vi el link list y de la nada este me me activé en la explicación pero ya se me olvida que ya estaba ese video pero bueno stack entonces vamos a hacer este stack eh inicialmente va a estar vacío pero vamos a empezar a agregar valores vamos a agregar un cero eh vamos a agregar uno dos tres y vamos a hacer un print stack no entonces ahí me imprime el stack de una manera ordenada en una sola línea inclusive si ustedes quieren hacer estos arreglos no es necesario pero pueden hacer esto eh string plus equal entonces ahí se ve como el el este como la cajita del stack pero de nuevo no es necesario si que lo voy a dejar ahí por si las dudas eh vamos a hacer stack dot pop cuatro veces stack dot de hecho es más vamos a hacerlo cinco veces para que vean que pasa en la quinta entonces ahí lo tenemos cinco veces vamos a agregarle el punto y coma porque es buen buen hábito ok vamos a hacer otro print stack aquí stack dot print stack simplemente para que vean cuantos elementos quedan a este punto que debe de haber solo uno no ah mentira ok hay algo ahí que seguro imprimí mal if this.empty return underflow pop this.amps.pop is empty is equal length aquí no debemos de ver el 3 entonces aquí yo tengo un pequeño error por favor vamos a checar aquí mi lógica algo algo tengo que no estoy viendo bien this.items.pop ya vi mi pequeño typo y si ustedes agarraron el typo a tiempo muy bien este es mi typo this.empty.length no está haciendo referencia nada más que a la función misma .length lo cual es un bug o no un bug pero luego deben de checar javascript porque javascript es un lenguaje medio raro donde casi todo es un objeto por ende una función es un objeto entonces creo que tiene también length y lo podemos comprobar aquí muy rápido sin tener que desviarnos mucho 0 0 return no y punto length entonces aunque su length sea 0 0 aunque su length sea 0 creo que tiene algún tipo de length eh no su length 0 por ende esto siempre me va a dar 0 por eso pop no está funcionando obviamente esto tiene que ser referencia a items que es el atributo de acá por eso estamos teniendo ese error entonces ahora si nosotros vamos para acá ahora si estamos viendo que está eliminando esto bien y digo eso porque estoy imprimiendo el stack hasta ahí pero y voy a hacer un console log aquí también simplemente para que vean lo del underflow entonces y voy a comentar este también para que vean al principio como tenemos todos, luego hacemos o sea, los voy a llevar poco a poco agregamos el 0, el 1, el 2 el 3, 0, 1, 2, 3 hacemos pop vamos a hacer esto así estoy ya más gráfico más visual mientras más visual más ayuda voy a hacer uno más simplemente para que se vea el underflow ok entonces aquí eliminamos el 3 eliminamos el 2 eliminamos el 1 eliminamos el 0 y al final underflow porque ya no hay nada más que eliminar entonces así es como funciona el stack ya que tenemos el stack hecho voy de hecho a copiar esto y lo voy a poner en la clase de stack si ustedes quieren implementar esto lo voy a poner acá implement y así ustedes pueden seguir este honestamente bueno si creo que o sea en verdad pongan pausa en el video y sigan sigan el código no es muy difícil todo esto que tengo acá es más pueden ponerle pausa aquí y pueden seguir todo esto pero bueno entonces yo si voy a eliminar esto para limpiar creo que list esto también ponganle pausa si no y lo implemento y así yo tengo el repo más limpio bueno este es el el stack donde tenemos este la estructura de datos donde vamos agregando cosas esta sería la primera esta es la segunda la tercera la cuarta la quinta etc etc y el el item que llegó el más reciente va a ser el primero que se va a ir ahora tenemos algo que se llama queue queue en inglés quiere decir fila literalmente como una fila cuando tú llegas a McDonald's eres el primero en formarte eres el primero en que te atienden ahora si hay una fila de cuatro personas tú llegas te formas eres la quinta y digamos que se desocupa un cajero atienden a esa primera persona y ahora quedan cuatro tú estás ahora en la posición cuatro se desocupa otro cajero pasa la la segunda persona y ahora tú eres el tercero pasa la tercera persona y ahora tú eres el segundo se desocupa otro y al final quedas tú entonces literal queue es una fila es literalmente eso entonces funciona como un stack pero la diferencia del queue al stack es que en vez de que sea que se vaya el más reciente este si es el primero que llega es el primero que se va donde eso se llama five full que es first in first out y simplemente piénselo queue literal búsquenlo en inglés queue es fila piénselo como una fila de McDonald's una fila de Burger King como quieran first in first out entonces bueno es más voy a poner esto acá porque es casi la clase de queue y la clase de stack son igualitas y por eso es que yo puse estas dos estructuras de datos en el mismo video porque en verdad son casi lo mismo a excepción de una cosa entonces literal el item es any su constructor es el mismo donde vamos a hacer este en vez de pop va a ser bueno que de esto esto debería de estar al revés pop debería de estar después de push pero bueno no importa en el queue en vez de pop esto se llama en queue que en queue es simplemente formarse que quiere decir que te vas a poner en la fila entonces this.enqueue this.items punto y no sé si se acuerdan ustedes de de los métodos de array de javascript pero tienes shift y unshift para esto para agregar simplemente va a ser igual que el stack donde vamos a hacer push pero para eliminar si vamos a usar el unshift entonces para agregar de nuevo usamos .push así como como acá pero para dequeue vamos a usar lo que es el unshift this.items unshift unshift y y esto agarra el primer valor que quiere decir que si tú fuiste digamos que está aquí el uno dos tres y el tres fue el último en llegar cuando hacemos unshift va a eliminar el uno y ahorita lo van a ver de modo gráfico una vez que lo implemente este de nuevo es importante tener nuestra función isempty porque esta va a ser como nuestra función helper además de que si queremos ver en cualquier momento si estaba sí o no también la podemos usar la ingres igual a zero entonces if isempty return y creo que también es underflow dejen checo mis este queue dequeue front is empty sí también es underflow como el stack en verdad que no there's no flow of data so underflow que quiere decir que si está vacío no hay nada que eliminar lo mismo con agregar no importa si está vacío o lleno podemos agregar lo que queramos y el print honestamente voy a hacer lo mismo que tengo acá en el print stack porque es literalmente lo mismo nada es que en vez de print stack va a ser print queue queue ok y este podemos por cierto podemos agregar esto donde if this empty obviamente si está vacío no vamos a imprimir nada lo mismo acá en el stack lo mismo entonces por eso podemos agregar esto esto lo podemos poner hasta abajo así como en el stack para tener algún tipo de este como se dirá estándar o que siga como el mismo orden y que más me está faltando 70 ah en vez de peak esto lo vamos a llamar front front que quiere decir queremos ver we want to peak pero en vez de peak va a ser como que peak the front o see the front es ver simplemente si hay un valor entonces obviamente si 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 no hay nada entonces regresamos regresamos al underflow de no ser así como podrán ya adivinar vamos a regresar el primer valor return this.items.zero entonces vamos a poner aquí comentarios para que sea más leíble add value to the back y si eres el primero si eres el primero en llegar eres el primero obviamente si eres el segundo en llegar estás en la segunda posición y así sucesivamente pero a la hora de eliminar remove first value eliminamos el primer valor return first value checks if empty logs queue ok entonces vamos a quitar esto para que si ya veamos esto entonces main estoy un poco como que tentado por cambiar todo lo que dice está acá aquí pero bueno hagamoslo todo desde cero quiero ver cuánto llevo para ver si ya termino ok casi 27 minutos ok quiero terminar esto en 3 minutos pero vamos a hacerlo pero de manera entendible entonces let queue igual a new queue donde esto está vacío queue dot en queue vamos a agregar un 2 vamos a agregar esos valores este es un 1 un 3 un 5 de hecho vamos a ponerlos en ascending order así es más fácil ver que quiere decir quita el 1 y vamos a hacer que vamos a quitar el el 2 luego vamos a quitar dios mío luego vamos a quitar el 3 y vamos a quitar el 5 y vamos a tener el el underflow para que vean que funciona casi igual que el stack y si es que no cometí un error con el dequeue done on shift o es shift luego me confundo shift puede ser si era shift no on shift de nuevo si agarraron este error a tiempo muy bien si no este bueno ahí es la corrección era shift on shift creo que es para agregar por ende si no tenía ningún valor en on shift no estaba agregando nada pero bueno shift es para para eliminar entonces tenemos este de hecho quiero imprimir esto ahí está entonces vemos que está todo esto agregue un 0 porque tengo un 0 vamos a ver esto wow ok mi error no o sea no tenía ningún error bueno sí pero era esto let let item in these items entonces cuando pongo in me lo regresa como como index si le pongo off me lo regresa como el el valor de ese index entonces a que me refiero mira lo voy a dejar en in para que ustedes vean ustedes pueden ver muy bien aquí que es 1, 2, 3, 4, 5 si le dejo en in va a salir 0, 1, 2, 3, 4 o bueno perdón 0, 1, 2, 3 si le pongo off o sea let item off van a ver como se me regresa el 1, 2, 3, 5 entonces nada quería que ustedes vieran esto porque por ejemplo estamos agregando el 1 que es el primero luego el 2 luego el 3 luego el 5 y cuando hacemos un un dequeue el 1 se va que es justo el el primero en llegar o sea si tú llegas a la fila al primero y esperas tanto va a ser el primero en salir luego llega el segundo ese va a ser el segundo el salir luego el tercero luego el cuarto etc como una fila si tú vas a Mcdonald's o a Burger King etc entonces así es como funciona el stack y como funciona el queue donde ambos van a tener un tiempo de eliminación constante pero si tú quieres llegar a ver un valor va a ser de tiempo lineal que quiere decir que en el peor de los casos tú vas a tener que recorrer o vas a tener que eliminar todos los valores para llegar hasta el último final hasta el último valor entonces el queue es muy rápido si tú quieres estar agregando y eliminando valores donde tienes pensado tanto agregar el tanto ver el más reciente o hacer algo estilo tipo como una fila un queue y ustedes dicen ok cool esto que me sirve bueno de hecho javascript la manera en que maneja lógica es con QC stacks que de hecho esto lo puse por acá que es el event loop si se van acá y de hecho esto lo pueden poner en español donde modelo y aquí pueden ver el stack pueden ver que también tiene un queue y digo el heap que eso en algún momento se los puedo explicar pero esa es una manera como muy fácil de visualizar donde hay que que es 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 otra manera es por ejemplo este si están estoy pensando algo como que muy visual además de lo que he explicado pero por ejemplo si estoy pensando un juego de cartas un juego de cartas también puede ser como que algo muy o sea podemos hacer un stack o un queue donde vas poniendo las cartas y vas quitando las cartas vas volviéndolas a poner etc en verdad como que no se me viene algo rápido a la mente pero este o el stack de libros también es un buen ejemplo un stack of books entonces este básicamente esos son como los usos del stack y el queue y son así como se implementan entonces bueno hasta aquí este termina el video los veo en el siguiente video si les gustó denle manito arriba si no están suscritos denle subscribe y nos vemos en el siguiente chao chau 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 Chau.